Docentes en Diálogo. Entrevistas y reflexiones. Estimadas maestras, estimados maestros, bienvenidos a un nuevo espacio que abrimos en esta Subdirección de Formación Continua y Centros de Maestros, Diálogos Docentes. Este es un espacio en el que invitamos a las maestras, a los maestros, a compartir sus experiencias. Como dice Paulo Freire, lo primero por donde iniciamos en el diálogo es aprender a escuchar. Les invitamos a que compartan con nosotros sus experiencias que desarrollan de manera cotidiana en sus espacios de trabajo. Compartan con otras maestras, con otros maestros, para hacer un diálogo más ameno, más profundo, más crítico y abrir el horizonte para la transformación de la educación básica. Bienvenidas, bienvenidos, disfrutemos este nuevo espacio. Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a Docentes en Diálogo. El perfil de egreso de la educación básica es un documento por excelencia académico que nos marca un camino a las y los docentes de todo el país, de todo México. Por un lado, nos hace favor de mostrar verbos a desarrollar en los estudiantes y por otro, nos marca categorías o términos súper específicos y súper importantes también a trabajar en todas y cada una de nuestras clases. El día de hoy analizaremos o problematizaremos al perfil de egreso de la educación básica a través de una dinámica muy interesante, con 10 mentes súper brillantes de una secundaria pública de Toluca. Muy buenos días, niños, ¿cómo están? Bien. Muy bien. ¿Nos harían el favor de presentarse, por favor, solo con su nombre? Yo soy Abril. Yo soy Jacob. Yo soy Miguel. Yo soy Nadia. Yo soy Isabela. Yo soy Victoria. Yo soy Juan Manuel. Yo soy Miriam. Yo soy Kineret. Yo soy él. Muchas gracias. Muchas gracias, niñas y niños. Oigan, ¿ustedes saben qué es el perfil de egreso de la educación básica? ¿O qué es un perfil de egreso? Bueno, habíamos analizado que un perfil de egreso es como un decálogo, ¿se acuerdan? Como un decálogo, 10 cosas que nos están diciendo qué, o qué nos marca, o para qué nos ayuda, para qué sirve. Para... ¿Fuerte? Son como peticiones para que podamos vivir nosotros. Sí, como peticiones. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ok. Sí, Abril, por favor. Es una planeación que muestra aspectos a mejorar dentro de la forma educativa de los maestros. Una planeación. Una planeación. Ok, qué interesante. Gracias, Abril. Bien, ¿les parece si analizamos cada uno de estos rasgos o aspectos y al final volvemos con la definición global después de analizarlos? Bien. Ok, yo no puedo leerlo, pero Eddy, ¿me puedes ayudar bien fuerte, por favor? O Kineret, tú que estás más cerquita, me ayudas a leer el primer rasgo, por favor. ¿A qué se refiere? Número uno, reconocen que son actividades que ejercen su derecho a una vida digna. Dos, a decidir sobre su cuerpo. Tres, a construir una identidad personal y colectiva, así como. Cuatro, a vivir con bienestar y buen trato. Muy bien, gracias, Kineret. Oigan, chicos y chicas, ¿cuáles son los términos o las categorías más importantes de la línea uno? ¿Cuál es el ciudadano? ¿Ciudadanos? Ciudadanos, bien, Vicky. ¿Y qué es un ciudadano? ¿Abril? Es una persona que forma parte de una comunidad. El ciudadano aprovecha sus derechos en esta comunidad para aportar en ella, ya sea con diferentes aspectos, por ejemplo, con su voto, con su opinión, con diferentes cosas. Nosotros como estudiantes también formamos parte de una ciudadanía porque aportamos dentro de esta colectividad que tenemos. Sí, claro, totalmente. Gracias, Abril. Oigan, y hay otra palabrita aquí que es muy importante, que ejercen sus derechos. ¿Qué significa la palabra derechos? ¿Qué es un derecho? Sí, por favor. ¿Quién gusta? Son las normas que nos protegen. Oh, normas que nos protegen. ¿Suelve a los niños y a las niñas o a...? A todas las personas. Muy bien. ¿Naria? Un derecho es algo que nosotros le decimos para que nos protejan nosotros mismos, pero así mismo también mucha gente lo confunde con las responsabilidades y nos ayuda a todos a cualquier ser humano. Sí, claro. Gracias, Nadia. En la segunda... ¡Ay, perdón! Sí, por favor. Como una norma o una ley que se le da a cada ser como nada más por el simple hecho de existir. Claro. Muy bien. Gracias, Miriam. Oigan, y en la primera línea nos dice que las niñas y los niños son ciudadanos con derecho a cuántas cosas ahí, dice. Básicamente. Cuatro. Cuatro, ¿no? ¿Qué dice la primera, Jake? Una vida digna. Una vida digna. ¿Ustedes saben qué significa la palabra digna o dignidad? ¿Abril? Sí. Digno de que tú mismo te conoces como merecedor de un punto real. Dignidad es que te creas un merecedor, que tú creas que eres merecedor de ciertas cosas y que te creas merecedor de ti mismo. Ok. Va muy ligado a la autoestima y al valor que tiene cada persona sobre sí mismo. Ok, muy bien. Miguel. Es ser merecedor del respeto. Merecedor de respeto y otras cosas, ¿no? También. Bien, Miguel. Jake. Es una vida digna. Bueno, digna es algo que tú crees que te mereces y algo que tú consideras que debes de tener y debes de sentirte aceptado por eso. Claro. Oigan, y... Ah, sí, Eddy, por favor. Una vida digna es cuando te mereces hacer tratado con una persona y con respeto y con todos los demás derechos. Sí, claro, totalmente. Gracias. ¿Sí, Vicky? Dignidad significa tener un problema de respeto por los demás y no ponerlos en ningún momento, en ninguna forma. Claro. Bien, gracias, Vicky. Y vemos en el número 2 que dice... ¿Qué dice en el número 2? A decidir sobre su cuerpo. ¿Qué les viene a la cabeza cuando alguien, cuando en un documento oficial les están diciendo que ustedes tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo? ¿Qué significa tu cuerpo? Es como, por ejemplo, en el tema de sexualidad, que tú tienes el derecho de decidir con quién, cuándo y en dónde, ¿no? O sea, tú tienes esa autoridad sobre tu mismo cuerpo de decidir todo. Sí, claro. Muy bien. Sí, Miriam y Juanito. Decir tu cuerpo sería como saber cuándo y qué hacer con tu cuerpo sin que nadie te diga. Ok. Muy bien. ¿Es que esto también podría ser como de una vida saludable o decidir de que, por ejemplo, si comes verduras, o si puedes sacarlo, o qué le metes a tu cuerpo? Por ejemplo, ¿qué le metes a tu cuerpo? Sí, claro, totalmente. Sí, a ver, ¿quién te gusta? Primero, decidir sobre tu cuerpo sería también entraría en las cinco etapas que tiene el ser humano, que sería lo físico, lo emocional, lo sentimental y espiritual. También lo espiritual sería decidir en qué religión tú quieres creer, o si decides no creer en nada, o si tener fe o no tener fe. Emocional es decidir cómo tú quieres emplear, con quién personas quieres estar, si con las que te dañan emocionalmente, físicamente si te dañan. También puedes decidir en qué cosas comer, qué cosas ingerir. Sí, claro. Gracias. Bueno, decidir sobre nuestro cuerpo, yo lo veo más, igual como así, sobre las dimensiones entre los humanos, porque tú puedes decir también que tu sexualidad, qué es, qué, por qué te sientes más identificado, si quieres tener relaciones conmados, también con tu vida saludable, qué quieres consumir, qué no quieres consumir, y tú tienes derecho a decidir, o sea, qué medita es y decidir sobre si, o sea, si tú no comes, o si tú comes, o todo. Sí, también en el espiritual, como dice Jacob, si quieres creer en algo, pero pues tampoco te pueden obligar si no quieres creer. Ok, muy bien. Oigan, y después vamos a, bueno, también nos dice que el primer rasgo del perfil de egreso que las estudiantes y los estudiantes son ciudadanos que tienen derecho a construir su propia identidad y construir una identidad colectiva. ¿Qué entienden por identidad personal? ¿A qué se refiere eso? ¿Quién quiere ir primero? Tenemos muchas manos. Gracias. ¿Quién va primero? Ustedes digan. ¿Primero de ese lado y luego de este? Sí. Va. Pues para mí sería, tener una identidad personal sería tener un tratamiento independiente de donde te criaste o tu entorno para recibir también solicitudes. Claro, totalmente. Gracias, Vicky. Una identidad personal, sentirte parte de una comunidad, podría ser, y sentirte, ¿cómo decirlo? Propio de un lugar. Ajá. Así donde tú digas, ah, no, pues, aquí yo me siento bien y todo así. En la identidad colectiva, ¿no? Ajá. Ok, muy bien. Acá, ¿qué nos querían decir? ¿De la identidad personal o de la colectiva? ¿Quién tiene por eso? ¿Quién va? ¿Abril? Persona en la colectiva. Como tú quieras. Bueno, la identidad personal, como bien lo dice el nombre, es cómo uno se identifica, cómo me concepto a mí mismo, qué es lo que yo opino yo soy. A lo largo de los años nosotros vamos formando una identidad basada en las diferentes situaciones que se nos presentaron y cómo nosotros somos accionados. También se tiene la influencia de varios actores externos como una de las personas. Es decir, la identidad se basa en quién soy y siempre con esa misma premisa. Sí. Wow. Gracias, Abril. ¿Quién más? ¿Hablamos de identidad personal o colectiva? De las dos. ¿De las dos? Sí. Bueno, identidad personal, yo siento que se refiere más a cómo tú eres, a tus gustos, a lo que tú quieres ver, a tus metas, todo lo que eres tú, a tu género, a tu personalidad, a tus características, a todo eso. Y la identidad colectiva va más, hacia la sociedad, o sea, en tus grupos sociales y si te sientes cómodo con ellos, pero ciertamente te tienes que vivir muy reflejado con ellos y que no son diferentes, todos no son encajadas. Claro. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Sí. Sí, Miguel y Regis. Bueno, la identidad personal, yo creo que como de una vez, se refiere también a como inteligentes, como quieres lucir, como quieres que te reconozcan, a la vez tus gustos y tu personalidad. Muy bien. Gracias, Regis. La identidad personal podría ser lo que diferencia a cada persona, como sus gustos, lo que quiera hacer, lo que quiera en su vida y su género, por ejemplo, también. Ok. Sí, claro, totalmente. Bien, gracias, chicos. Y luego, por último, en este rasgo, nos habla de que las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a vivir con bienestar y buen trato. ¿Qué entienden por esto? ¿Qué significa vivir con bienestar y buen trato? ¿O qué significaría no vivir así? ¿Quién quiere decir? ¿Cómo gustan participar? O sea, les digan. Bueno, yo creo que mi bienestar es cómo tú estás emocionalmente y físicamente y cómo te sientes y cómo los demás te ven, quizás mi mamá. Y el buen trato es cuando, pues, te respetan y te respetan tus decisiones, tus opiniones, tus maneras de pensar y todas esas cosas. O sea, tu forma de ser en pocas palabras y no te juntan y te explican por eso. Ok. Bien, gracias. ¿Sí? El buen trato podría ser tener y recibir respeto, pero también dar al respeto a las demás personas y ya. Claro. Gracias, Miguel. ¿Sí? El buen trato también es como Lloyd, sin tener que agredir físicamente o verbalmente a la persona. Sí, claro. Jake. Este, buen trato sería el trato que tú recibes y el trato también que das, porque también, ¿qué tal si tú quieres tener un buen trato o si tú no das buen trato? También debes de dar buen trato sin dañar el bienestar de las personas, de los demás. Y tú para tener un buen trato no debes de dañar ni perjudicar a nadie. Sí, totalmente. ¿Sí? Pero no solo del cuerpo, de la salud, también en lo emocional. Podría ser siendo respetado en familia y así. Sí, claro. En la familia o en cualquier lugar en donde estés, ¿no, Miguel? Muy bien. Oigan, ¿qué pasaría en un México en donde no siguiéramos estas cositas, estas categorías que nos dicen aquí? ¿Qué pasaría? Sí, ¿sí? Por favor, niños, ¿cómo gustan participar? Bueno, yo pienso que pasaría en los paréntesis no habría ningún orden, ni respeto para la organización, ni respeto para la organización, ni respeto y tal vez un otro lado. Claro, sí. Bien. ¿Quién más? Yo pensaría que sería una organización, no tendría ninguna organización, sería toda violencia. Y todo caos. Un caos. Bien, Juanito, gracias. Yo siento que sería muy corrupto y que, por ejemplo, solo una persona tendría todo el cargo y por eso sería la gente muy violenta y no habría ninguna paz. Sí, bien. Gracias, Miriam. ¿Sí? Un mundo sí podría causar un caos sin orden y obviamente puede causar violencia y entre otras cosas. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, ¿creen que es importante o muy importante o básico que las ciudadanas y los ciudadanos conozcamos lo que dice aquí y lo llevemos a la práctica en nuestras vidas y con los demás? ¿Sí creen que sea muy importante? Sí. A ver, sí. Pues para mí sería básico porque se trata de tener un pensamiento ético. Sí, pensamiento ético. Gracias. Sí. Bueno, para mí sí es importante porque, pues gracias a ello, muchas personas que no hacen cosas malas o tal vez se contaron más porque haya algo que lo establece. Y, pues, si no existiera eso o si no vinieran esos codos, pues que tal vez no habría disciplina más a todos más que él. Claro. Pues eso es muy importante para la educación y clave. Sí, disciplina, orden. ¿Alguien más? Sí. Sí, creo que es muy importante porque así mismo cuando nos dan respeto podemos recibirlos. Y, bueno, ajá, o nos pueden dar respeto y podemos darlos justamente. Claro. Y aunque realmente la ciudad no esté tan buena, sí hay un cierto orden. Bien, gracias, Regis. Abril. Yo pienso que es muy importante conocer estos puntos desde la secundaria porque es lo que se está basando en nuestra educación. La educación que se nos está vendiendo ahorita nos va a ayudar a ser una mejor ciudadanía, a conocer bien nuestros derechos para aportar nuestro granito de arena dentro de la comunidad en la que estamos interactuando. Cada uno de estos puntos se va conectando con nosotros y cada uno de ellos es parte de una formación que no solo nos ayuda en un nivel más académico, sino en un nivel más de formación como sociedad. Mis compañeros mencionaron que sin ellos todo sería un caos. Pues sí, se tiene que tener un nivel de respeto mutuo y sobre todo esos niveles de respeto mutuo tienen que empezar desde un nivel más básico como es el que nosotros estamos. Sí, claro, totalmente. Y estos rasgos no se dan nada más en secundaria. Como dice el nombre, son los, el perfil de egreso de la educación básica y educación básica es desde la fase 1, desde antes de kinder. Entonces sería importante que los niñitos chiquitos y las niñitas chiquitas desde kinder estén trabajando todo esto, ¿no? Imagínense un niño o una niña chiquitito, chiquitita de kinder, que han trabajado en él, en su casa y en la escuela todo esto, pues ahorita llega a la secundaria y pues ya no habría tantas cosas que hay ahorita, ¿no? Por ejemplo, bullying y esas cosas, ¿no? ¿No creen? Bien, ok, entonces vamos en el rasgo 1 del perfil de egreso. Nos faltan 9. ¿Qué les parece si hacemos una dinámica para trabajarlos? ¿Qué les parece si nos dividimos por equipos y cada uno de los equipos nos va a exponer un rasgo? Para poderlo exponer tienen que platicarlo. ¿Qué les parece si trabajamos nosotros 4 con el rasgo número 2, después nosotros 3 con el rasgo número 3 y ustedes 3 con el rasgo número 4, ¿vale? Lo platicamos, lo discutimos y vemos, analizamos las categorías básicas, 1, 2, ¿por qué es importante desarrollarla en nosotros y en la sociedad? 3, ¿qué pasaría en una persona o en una sociedad en México si no siguiéramos lo que nos está diciendo el rasgo que van a exponer? Y 4, chicos y chicas, ¿creen que se pueda trabajar en la escuela y cómo? En las clases concretamente, ¿cómo sugerirían ustedes que se trabajara? ¿Vale? Ok. Entonces nos vamos, tienen sus hojitas, ¿verdad? Nos vamos con el 2 y cuando estén, empezamos a platicar y cuando estén listos, tenemos como 3 minutitos máximo, 2 o 3 minutitos, me dicen, para podernos presentar aquí, ¿vale? Bien, gracias. 2 minutos, 2 minutos, ¿ok? 2 minutos, 3 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 minutos, 4 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 minutos, 5 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 minutos, 6 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 6 minutos, 6 minutos, 7 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 minutos No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, qué bien, chicos, chicas y chicos, muchas gracias. Pueden tomar asiento, porfa. Y vamos con el número 3. Ok, ¿de qué nos habla el, bueno, el equipo 3, pero hablando del cuarto rasgo del perfil de egreso? ¿De qué nos habla, niñas y niños? Bien, esta es muy grata. Muy bien. ¿Sí? Para tener un bienestar en tu mismo es necesario que cuides tu salud en todos los sentidos, emocional, espiritual, físico y mental. Tienes que adquirir nuevos conocimientos y hacer cosas como para cuidarlos, no nada más que ellos se creen porque sí. Bien. En la sociedad de bienestar sería como, por ejemplo, en las escuelas, que dé la información sobre sustancias nocivas, dar pláticas sobre el tema para que tú mismo sepas cómo cuidarte y también las personas. Para vivir con un bienestar y un buen plato necesitas también recibir y dar ese plato. Porque si no, si tú quieres que te traten bien, tú no vas a hacer bien trato, no, pero vas a poder recibir debido a los platos que harás y otras formas de pensar que las otras personas también pueden afectarte a ti. Y también, aún así que estás dando un buen plato, pero tienes que estar dando un buen plato. Sí, claro. Se llama congruencia, ¿no? Congruencia es esta palabra que nos dice que tienes que hacer lo que quieres que te hagan. Quieres tratar a los demás como quieres que los demás se traten. Muy bien. Oigan, ¿se pueden dar un aplauso, por favor? Les doy un súper bien. Y de manera muy general, vamos en el rasgo número 4. ¿Nos faltan cuántos? 6. Nos faltan 6. De esos 6 que nos faltan, chicos y chicas, ¿cuáles son las categorías más importantes o algo que te llamó la atención del rasgo número 5, del 6, del 7, del 8, del 9, del 10? Es algo que te haya llamado la atención y que creas que es muy, muy importante que se te desarrolle en la escuela y en tu casa y en la sociedad. ¿Sí? A ver, ¿quién gusta? ¿Sí? Bueno, en el rasgo 5 me llamó mucho la atención la categoría de forma de pensar propia. Forma de pensar propia. ¿Por qué nadie? Porque es muy importante que tú tengas tu forma de pensar y que no mucha gente es en la incursación. O sea, que tú tengas tu forma parte individual, porque en muchas ocasiones para situaciones diferentes, pues tener un pensamiento diferente a los demás se puede ayudar en el futuro. Y no tener el mismo pensamiento que todos, yo estoy sintiendo que es algo muy difícil para resolver tus problemas y situaciones difíciles o cualquier cosa. Sí, entonces ser diferente es algo bueno, ¿no? Algo positivo. Bien, gracias, Nadia. ¿Qué más nos llamó la atención? ¿Alguna otra categoría de algún otro rasgo? ¿Sí? La categoría número 7, fenómenos, hechos y situaciones. Se nos mencionan cuatro aspectos, históricas, culturales, naturales y sociales. Las cuatro forman parte de nuestro rendimiento académico. Desde un punto de vista temprano, desde la primaria, se nos empiezan a enseñar sobre los diferentes hechos históricos o demás que acontecieron en el país. Lo importante es la formación de esos acontecimientos del país. Claro. Se nos presentan movimientos sociales que acontecieron al país por diferentes causas y que fueron generados para un motivo de esos hechos históricos que fueron generados para marcar un antes y un después en el país. Para marcar qué fue necesario para contribuir en eso y qué cambio se hizo después de eso. Bien. Gracias, Abrel. Los... Ah, si quieres, damos oportunidad a alguien más. Gracias, Abrel. A mí es algo que también me llamó la atención que abrí, que fue el 7, lo que fue los fenómenos y situaciones, fenómenos, hechos y situaciones. Lo más... bueno, lo que más me llamó fue lo histórico porque en México han... ha ocurrido muchos eventos históricos, situaciones malas como tanto situaciones buenas. Las malas han sido como, por ejemplo, lo que pasó en la Plaza de las Tres Culturas, que fue durante las... durante las Olimpiadas, que fue algo que México hizo algo muy feo, ¿no? Porque fue donde muchos estudiantes desaparecieron, los privaron de su libertad y ocurrieron muchas cosas horribles que le puede pasar a una persona mexicana, ¿no? Que solo estaba haciendo una protesta para algo mejor en México, sino no para empeorar a México. Sí. Sí, híjole. Sí, claro. ¿Sí? Lo que en sí me gustó de estos puntos es que cada uno de ellos nos marcó como ciudadanos. Mi compañero mencionó el tema de la matanza del piaterón. Ese fue un movimiento social que tuvo una causa y una razón. Y hasta el día de hoy los mexicanos lo seguimos recordando como una tragedia. Los hechos históricos forman parte de nosotros por saber cuál fue nuestro pasado. Los fenómenos naturales no solo por lo que aconteció en el país, sino por lo que llevó a los ciudadanos a hacer. Por ejemplo, el terremoto de 2017 no solo fue una gran pérdida para muchos ciudadanos de la Ciudad de México, sino que también fue una oportunidad para que muchos ciudadanos se unieran a los grupos de rescatistas. Y para que muchos más brindaran el trance en esos tiempos oscuros. Bien. Gracias, Abril. Claro que sí. Oigan, ah, sí, por favor. ¿Quién gusta primero? A mí me llamó la atención el segundo, que es de la diversidad, porque siento que no todos somos como nosotros mismos, o sea, que hay más variedad en otras personas. Por eso me llamo la atención. ¿Cómo que hay? No te entiendo. O sea, por ejemplo, que acá hay varios apartados, desde diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política, social, ingenio. Siento que eso es importante, porque cada quien se puede expresar y ser de la manera que quiera. Sí, deberíamos, ¿no? Es un derecho que tenemos todos. ¿Bien? ¿Sí? A mí me llamó la atención el aspecto 8 en la categoría de proceso de diálogo, ya que, digamos, el diálogo lo hace todo o en veces, porque a veces hay unas personas que, pues, simplemente son muy groseras, ¿no? Aquí dice capacidades, características, condiciones, necesidades, intereses y visiones. Entonces, necesidades podría ser que la comunidad dialogue con, no sé, recursos humanos o algo así, sobre sus necesidades mismas o igual sus capacidades y así. El diálogo es algo indispensable en la vida de los ciudadanos. Claro, totalmente, Jiménez. Gracias. ¿Sí, Eri? A mí me llamó el número 3, que dice, reconoce que mujeres y hombres, ya que obviamente todos tenemos los mismos derechos y, ¿cómo se llama?, acciones que podemos llegar a cabo sin importar el género, pero la gran mayoría de las personas en México reconoce que la mujer es inferior en la gran mayoría de los casos, pero prácticamente somos iguales en los mismos derechos. Sí, y todavía pasa, ¿no? Eso que muchos ciudadanos pensamos que las mujeres, pues, están por acá y los hombres están acá, ¿no? O sea, sabemos que no es así, pero a muchas personas todavía piensan así, ¿no? Sí, Jake. Bueno, que las mujeres han luchado mucho para tener más derechos. Bueno, los mismos derechos que tienen los hombres por todas las protestas que hacen. Bueno, hasta tienen un día en especial, ¿no?, para hacer su protesta, que es donde salen a las calles y, pues, bueno, a esas protestas, pues, hay muchas. Hay herramientas de calles, algunas personas no pueden ir a trabajar por eso, pero hay mujeres que luchan por atender sus derechos. Sí, gracias, Jake. ¿Naria? Bueno, en ese aspecto siento que realmente las mujeres han estado mucho por los derechos iguales, como dice Ico, pero en ocasiones ya no abusan de ellos, o sea, ya es como que las mujeres tienen los mismos derechos que hace tiempo que tienen más, pero a veces sí abusan y buscan más derechos y tal vez agreguen a los hombres. Y siendo que una mujer es igual que cuando van a hacer sus protestas, pues agreguen a muchas personas, a hombres y aunque no les hayan dicho nada. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad, Nadia? Espérame tantito a abrir. ¿Juanito? ¿El número 10? Sí. A mí me llamó atención el número 10 porque a veces los estudiantes desarrollan el pensamiento crítico, que tienen tres aspectos, que es valorar los conocimientos y saberes, lo de valorar que nosotros tenemos, cómo llegamos a esa información, en la OTD reconociendo, reconociendo es cómo tenemos, cómo reconocemos la información que tenemos y cómo la podemos usar a la reflexión y el pensamiento crítico. Y en la tercera es examinar, reflexionar, examinar la información que tenemos o la situación. Sí, con este pensamiento crítico para ver de qué se trata, ¿no? Primero informarte y después ya con la información ya sabes cómo accionar, ¿no? Bien, gracias, Juanito. Abril, muy rápido. Apoyando el comentario de mi compañera Nadia, pienso que eso va muy ligado con el valor que se nos presenta aquí, la libertad y la responsabilidad. Las mujeres, como dijo mi compañera Nadia, son libres de hacer su movimiento social con tal de garantizar sus oportunidades y derechos, pero no están cumpliendo con la parte de las responsabilidades y de hacerse cargo de los diferentes daños que causan, tanto a las personas como a los monumentos hechos para el espacio público y en la comunidad. Sí, totalmente. Es algo rápido. Apoyando también lo que dijo mi compañera Abril, es algo que también sus derechos los están dando, bueno, lo que están haciendo es para elevar sus derechos, pero sin respetar los derechos de los demás. A veces, sí, ¿verdad? Cierto. A veces, no siempre, pero pasa. Bien. Oigan, chicos y chicas, ya para terminar, ¿ustedes creen que es importante que en todos los salones y en todas las clases esto lo estemos trabajando las docentes y los docentes con ustedes? Sí. Ok, y creen que desde su experiencia cuando estaban en primaria y ahorita que están en primero o secundaria, ¿creen que las y los maestros trabajamos en ustedes estas categorías del perfil de egreso? Sí. Más o menos. Ok. La mayoría, a veces, a veces sí y a veces no. ¿Y creen que los niños y las niñas deben tener la oportunidad de conocer este documento, estos 10 rasgos del perfil de egreso? Sí. ¿Creen que sea importante o muy importante? Muy, muy importante. Ok. ¿Creen que sería importante que se los diéramos a conocer, a lo mejor desde kinder? Son otras palabras para que le entiendan, pero ¿sería importante? Sí, sí. Estaría que trabajarlo desde una edad temprana. Bien. Niños y niñas, me siento muy orgulloso de todas y todos ustedes. Son excelentes estudiantes y la verdad es que mi respeto es para el pensamiento crítico que hasta la fecha ustedes todavía son muy pequeños y muy jóvenes. Bueno, no pequeños, sino son muy jóvenes, pero tienen un pensamiento crítico que supera expectativas. Así que muchas felicidades. Un aplauso para todas y todos ustedes, por favor. Y aquí estamos terminando el episodio de docentes en diálogo con estudiantes de secundaria hablando del perfil de egreso de la educación básica. Sin antes, bueno, necesitamos mencionar también que los niños y las niñas lo acaban de decir. Es bien importante que todas las docentes y todos los docentes en México, no importa la disciplina que estemos trabajando o no importa el grado que estemos desarrollando. Estos rasgos del perfil de egreso son algo que tenemos que tener bien en nuestro enfoque en todas y cada una de nuestras clases. Muchísimas gracias por seguir viéndonos y que tengan una buena tarde. Hasta luego. Adiós. 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 Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete a este canal de YouTube y conoce el calendario de opciones de formación continua que tenemos para ti. Subdirección de formación continua. Subdirección de formación continua.